Nuestro sello Contar el estrés, un hermano de la persona Contar el estrés, un hermano de la persona Todos son como cinco y no pudo de chola Todos son como cinco y no pudo de chola Su marido dice que no siempre se fue el hombre Pero a los baileces se compró un abote Pero a los baileces se compró un abote Se la ganaban con la primera canción Y la chola en la gente fue a buscar bailar Y la chola en la gente fue a buscar bailar La gente de la vida y la gente se ha cantado Ahora la mochola nadie fue a buscar bailar Ahora la mochola nadie fue a buscar bailar Y la chola se mueve, y la gente se mueve Y la gente se mueve, y la gente se mueve Y la chola se mueve, y la gente se mueve Y la gente se mueve, y la gente se mueve Y la gente se mueve, y la gente se mueve Y la gente se mueve, y la gente se mueve Y la gente se mueve, y la gente se mueve ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! allowed a combater sus con ¿Qué pasó? Pachuco, ¿a qué pasó? Pachuco, ¿a qué pasó? La bota, la bota, la bota, la bota. La bota, la bota, la bota, la bota La gente caliente, 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 caliente. ¡Cállate! 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 Y ahora los cintas de los espacios de los aderechos ¡En un caballo de sabor! Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuáles caballitos que te voy a regalar Cuando ves toda mi señor Cuando vas al baile que te hits tu mamá Un caballo, un caballourrection que te dice tu mamá que pongo ahí porque la bota 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 vuélvetela con él hay que mover los pies quítate la bota vuélvetela con él entonces la bota 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 ¡Suscríbete al canal!